Tierra Tierra Agua Aire Fuego Y Eter Esto es una revolución La revolución elemental Con Ángel Pante Pues estoy en Schaffhausen Hoy me toca venir a ver a las cataratas de Schaffhausen I can fly But I want his way Estoy en Schaffhausen Que es una ciudad En el norte Oeste De Suiza Y estoy ahora Que me puse mi bufanda De sombrero Que tenia frio Ay si hace un poquito frio Esta haciendo como lloviendo Pero es muy bonito La verdad Tengo que decirles que estoy haciendo una turisteada Hoy voy a ir a las cataratas de Rheinfelden Con mi amiga Giovannita Así de que Síganme Porque Vamos de vacaciones un ratito aquí Un viajecito rico aquí Pues mis amores Ya estoy aquí en Rheinfelden Que es Un pueblo hermoso Me tuve que poner aquí con el paraguas Porque esta haciendo frio Pero chequen nada más Que hermosa Las cataratas de Rheinfelden En Suiza Es hermoso Es un lugar verdaderamente especial Chequen nada más lo que es esto Unas caídas de agua Impresionantes aquí Que nada más aquí empieza Y luego para acá Y luego para acá Y luego para acá Y ya está yendo la lucha ahí Y luego para acá Y luego para acá Y luego para acá Vean el tamaño de las cataratas que me tocó estar aquí Pues Está medio lloviznando Por eso Ay que rico no? Me gusta mi gorrita porque se hace brillo No sé si Meterme en un barquito Y viene a agarrar un rato Y las cataratas a traerme aquí Tienen una corriente fuerte eh Está fuerte fuerte la corriente Ay que rico Me encanta Me encanta Y ahora aquí en Suiza Es algo hermoso cuando ven Está en Chapauten se llama Las cataratas de Rheinfelden Muy bonito Vamos del otro lado Vamos del otro lado a ver que más encontramos por acá Venga Ay pues que les puedo decir también Si Una zona de Ah miren nada más Eso es una escritura Esto es un Cuamelius Albati Es una especie de pececillo Que Es una especie de pececillo Pues un pececillo Que es una obra de arte Del autor Matias Heimlich Cuamelius Albati Bruntes Que bonito no? Interesante Cuamelius Albati Bruntes Que enveja De una empresa que lo regaló Al Cuamelius Albatros Ay que bonito es turistear Aquí en Rheinfelden En las cataratas de Rheinfelden Así como para pensar Verdad El agua El agua es uno de los símbolos Del poder De la materia Porque es un estado agregado Que tiene todas las capacidades El agua pues de alguna manera Puede tener el estado agregado Las moléculas se juntan Al grado de que con el frio Se convierten en hielo Por eso el agua es tan poderosa Y con el calor extremo Se convierte en vapor Así que lo mejor Es estar en balance Porque en el balance Es donde los seres humanos Se encuentran la vida Que interesante En el balance entre el calor y el frio Hace que la vida se produzca Nosotros tenemos tres cuartas partes del agua Tres cuartas partes del cuerpo humano son agua Y es el elemento más poderoso que hay dentro de esta dimensión del agua Ya que nada más Vamos de bajar Vamos a bajar Vamos bajando, bajando, bajando Vamos a bajar Igual y ni tenemos que subirnos al barco Pero bueno, es que si llueve No me gustaría estar en el barco La verdad Ay pero que lindo, que lindo la verdad Vamos a estar aquí Y al rato nos vamos a ir a comer bien rico La comida de la región ¿Quieres decirle algo a mis seguidores aquí? Decir que se animen Que se animen a hacer un diapesito para Zurich Y luego llegar hasta aquí, North House Que es el lugar donde están las cataratas En Reinfeld Y lo más importante es que puedan acertarse a través de un barquito Que ustedes lo pueden visualizar allá Para Pisa a Pisa Ah miren, chequen allá Allá está el barquito Si lo logran ver Ahorita vamos a ir a ver Un barquito por allá A ver si nos subimos a un barco Para ir a dar la vuelta por las cataratas Que ya con estar aquí es suficiente para mí O sea Pero miren nada más esta rueca de agua ¿Cuántos años tiene esta rueca de agua? Déjame ver si veo por ahí la historia Pero es una rueca de agua interesante Que va sacando el agua de las cataratas De los cerros De los alpes suizos A Hacia el lago Qué bonito El lago de Reinfeld Miren nada más Qué bonito aquí se ve Es espectacular esta vista Vamos hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo A ver si se puede tomar un video desde abajo Para ver Ay, 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 ay ¿Quieren que nos subimos al barco? ¿Cómo ven? ¿Quieren que nos subimos al barco? Vamos al barco Pues sería buena idea, ¿verdad? Para mojarnos Los barcos Tenemos que ir al otro lado del barco No lleva ni cara No lleva ni cara Oye mi corazón Bueno, vamos para allá Bueno, pues vamos, 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 vamos Ay, sí, aquí estamos Estamos Miren Miren Guau Y abajo Ay, esa está linda Paz en paz Otra posición Bien coqueta que está mi amiga, la verdad Linda Que linda Que no tengo miedo ahí Están El tío rudo a vos Qué bonito, eh Quiero dormir cansada Para no pensar en ti Quiero dormir eternamente Y no despertar llorando Y no despertar llorando Con la pena de no verte Miren, vamos Miren, vamos No sé si vamos en el barco Yo creo que ya no me subo al barco Porque me está dando un poquito frío Y es que Vamos a quitar eso Porque se ve un poquito más Así como se ve Me estoy mojando, chicos Pero chequen ahí las banderillas De todos los países Rheinzelden Es una región muy especial ¿Saben? Este es el centro de Suiza Un poco Donde Se puede todavía percibir El aroma De la Suiza De antaño Medieval Es un pueblito medieval Rheinzelden Pero es precioso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y Ángel Panter aquí Desde Suiza con amor Para Katy por Televisión Desde las cataratas De Rheinzelden Ángel Panter En sus cápsulas Turisteadas Estas son cápsulas turísticas Pues sí, estoy haciendo unas cápsulas turísticas Porque últimamente Como que ya estoy viajando mucho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Seguimos Ay, pues estamos en el En el castillo de Schlossly Ward Ahí Fuimos a comer ahorita Pescaditos Con mayonesa Y vean nada más Qué bonita se ve La vista desde aquí Y a las cataratas, ¿no? Son chiquitas Pero son lindas La verdad es que es impresionante Cuando estás allá Del otro lado sí se ve Y arriba hay un castillito Chequen Pues sí, aquí Suiza es un espacio especial, eh Y debo decirles que Estoy muy agradecida con Dios Porque pude venirme a vivir acá A este lado del mundo Es un espacio Con una naturaleza Que aquí, como los suizos son tan responsables Cuidan mucho Pues la naturaleza Y está muy limpio también Por eso se disfruta Como que Tenemos una forma de gobierno Bastante más Justa y correcta Porque pues tenemos La... Se llama, este... Democracia directa El sistema democrático Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Te va a dejar el pantera aquí Dándole Ay, sí, qué lindo Me estoy tomando unas fotitos también A que les decía que tenemos una democracia directa Entonces, todas las iniciativas de ley Pues las pasan también los ciudadanos Nosotros podemos crear iniciativas de ley Y después de un... De una determinada cantidad Me parece que... No recuerdo ahorita exactamente cuántos son Los votos por los que se puede hacer una iniciativa de ley Que puede pasar de un... De una cámara a otra cámara Y después ya se hace a nivel nacional Así que todos los ciudadanos Podemos crear iniciativas de ley Y eso es bien interesante En México Creo que querían implementar esto Pero pues el gobierno mexicano Con sus chapuceadas Y sus champulenciadas Pues... Pues desafortunadamente No... No ha podido todavía Madurar una... Una... Democracia, iba a decir Una dictadura Pues la dictadura la tienen de hace años La dictadura de partido que tiene el PRI Que ahora ya no se llama PRI Se llama Morena, ¿verdad? Porque a mí me puedan contar lo que quieran Pero siguen los mismos chapulines dándole Yo me salí de México por la política No me gustó Realmente fue una... Experiencia bastante triste La que viví en México Con esto de la política Pero no quiero recordar esos momentos Sobre todo en este lugar tan maravilloso Que estoy aquí Me dan ganas de subir a esa montañita ¿Viste? Que se puede subir ahí Pero creo que ahorita no ¿O sí? ¿Ves la... La escalerita esa que está en medio de las... Tienes que ir con el marquito Y subir ahí Ah, qué bien Y arriba se ve el tren ¿Ya checaron ahí? ¿Se ve el tren? Arriba de la... Ay, qué bonita Son unas... Ay, aquí también se ve el tren de este lado ¿Se lo ven? ¿Se lo ven? Bueno, si no lo ven Ya no lo vieron Ay, pero bueno Pues así Ha sido el día En Reinfelden En las cataratas de Reinfelden Como les decía Espero que en México Tengamos unas... Votaciones Nuevamente ahora Que vienen Las votaciones de presidenciales Pues con más justicia Y espero que... El próximo presidente O la próxima presidenta Que creo que va a ser mujer ¿No? Ya están... Orientando hacia... Hacia que quieren que sea una mujer Yo la verdad Hace mucho tiempo Que ya no me involucro Con la política en México Ni tengo ni idea Cómo están manejándose en México Las cosas Porque yo no creo tanto En lo que está pasando Ni lo que dicen Y así que también Les recomiendo que no crean Todo lo que ven Porque a veces hay muchos fakes En fin ¿Quieres ir por las gradas o por acá? Pues yo creo que por las gradas Sería mejor Porque aquí nos podemos resbalar ¿No? Como está lloviendo Bueno Si usted quiere Vámonos por acá Vámonos por acá Por acá Ay, qué lindo Es que está muy... Miren, nada más esta subida Que vamos a subir ahorita Está como muy inclinada la subida Pero Ángel Panther va Y da Y da Y da Y bueno Los dejo mis amores Porque voy a subir más rápido ¿Ok? Desde Suiza con Amor Desde las cataratas de Reinfelden Ángel Panther Aunque así está oscuro Pero bueno Que Dios los bendiga Ay, esta está bonita una foto Qué interesante Aunque no hay luz por acá Ahí está Ahí va Ahí va Una foto Otra foto Otra foto Y ya Y bueno Desde Suiza con Amor Desde Reinfelden En... Suiza Desde las cataratas Ángel Panther Que Dios los bendiga Mmm... Bye, bye, bye Qué bonito pueblo Se llama Stein am Rhein La piedra en el río Rino La piedra en el Rhein Y esta Es un fresco Que nos muestra un caballero Peleando con un dragón Seguramente Bueno, esta construcción Es medieval Totalmente Este pueblo es medieval Chequen qué pueblo más bonito Estamos en Stein am Rhein En Suiza Desde Suiza con Amor Vean nada más Qué pueblo más bello Aquí están construyendo estos chicos Están construyendo algo Pero chequen nada más Qué bonita Arquitectura Aquí tienen que venir Mis amores Porque esto es una Verdadera obra de arte De pueblo Medieval totalmente Es precioso Qué bárbaro Es un lugar Hermoso Y Ángel Panther Encantada de estar aquí Nada más que está lloviendo Los chicos me quedan viendo Pues sí porque estoy en medio de la lluvia Cómo ven que me tocó la lluvia aquí Vean qué frescos más lindos Qué edificios Todos los edificios tienen frescos O sea frescos O sea frescos Son pinturas Medievales Guau 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 O sea qué Hermosura de pueblo Stein am Rhein se llama este pueblo De verdad Que es una pasada Uy tengo que venir otro día Para quedarme aquí un fin de semana Porque ahorita Venimos de día Y nos regresamos en la noche Porque estamos turistando Mi amiga Y mi amiga Giovannita y yo Pero esto sí que es un lugar Hermoso Está en Rhein Miren nada más aquí esta fuente Un pueblito medieval totalmente Qué belleza Frescos y más frescos Y más frescos Y más frescos Y las tiendas En la contemporaneidad Del año dos mil veintitrés Con el sabor De la edad media Qué barbaridad Qué bonito pueblo Giovanna Estamos verdaderamente Ah mira aquí se come fondue también Qué belleza Qué belleza Mira esta ventana con ángeles Porque ya estamos en navidad Vamos a empezar la navidad Entonces las tiendas aquí son preciosas Y este baúl Que es un baúl de los piratas Con montonas de angelitos Qué cosa más bonita Corazones, mariposas Y están rematando todo Al rato que la abren la tienda Me voy a venir a dar la vueltica Porque ahorita estamos a mediodía Entonces seguramente está en la pausa El mediodía la gente está Esta tienda estaba cerrada Oye a lo mejor como es martes Está cerrada pero bueno Vamos a seguir en Stein & Rhein Qué belleza Vean nada más qué cosas Qué tiendas Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Esas son para la Para el árbol de navidad Figuritas representativas Suizas De la navidad No sé si se pueden ver un poco Vamos a hacer un acercamiento Para que las vean Son vaquitas Porque las vacas son suizas Son representantes Luego aquí los unicornios Cerditos arriba Pero muy simpático para nada Elefantes Y arriba pues ya Los Santa Claus Qué bonito De verdad que es un placer estar En Stein & Rhein Desde Suiza con amor Para Katy por televisión Ángel Panter Esos cápsulas Cápsulas turísticas Pues mis amores Estamos aquí Disfrutando una sopita Sopita de Randen Que es Cómo se dice Randen en español Sería Betabel Una sopa de Betabel Y esta es una comida ¿De dónde es esta comida corazón? Turca Esta comida es turca Pero de la buena Miren este quesito Al horno Con unas feigen Que son ¿Cómo se llaman las feigen en alemán? En español? Las feigen Las feigen ¿Cómo se dice feigen en alemán? No te acuerdas? Qué bonita Feigen son Ahorita les digo Y esto es una lamb Un borrego En salsa Turca Delicioso Y una ensalada Que nada más de verlo De verdad que ya se nos antojó Y aquí puedo pasar a ver Tu comidita Giovannita Que es este tan rico Que estás comiendo Oh Virginia Esas son Berenjenas En salsa de tomate Se ve delicioso Y los panes hechos también deliciosos El pollo Que tiene nada más Que comida más deliciosa Entonces adiós Y este que es Un licor de jengibre El jengibre que nos ha puesto felices y contentas Y nuestros tés Y Giovannita y yo Diciéndoles Salud Amor y prosperidad Diciéndoles Adiós, espalda, la bella piedra y sulle rive, reflete el cuore e el alma. Si necesita un momento para decir adiós. Adiós, ¿a dónde andrán los días? Y no, la fuga y luego regresamos. Te preguno, te preguno, lo sé. Te preguno, algo de bueno, que me ilumine el mundo, igual como te. Que besoin de algo real, que me ilumine el cielo, igual como te. Gracias por ver el video.